Evita batallar con el pago de tu servicio. Aquí te damos diferentes opciones para mantenerte al corriente sin mayor esfuerzo. Por teléfono, 55 56 10 10 10. Para realizar el pago con cargo a tu tarjeta de crédito o débito, también puedes domiciliarlo. Por internet, en dish.com.mx, opción Pagos, o desde la app de Dish. O visita uno de nuestros miles de centros autorizados cerca de ti para pagar en efectivo. Si tienes dudas sobre tu fecha de pago, consúltala a través de nuestra página web, la app Dish México o tu estado de cuenta en pantalla. Pagar a tiempo nos permite seguir dándote el servicio que mereces.